Hay una mitad que está dormido, pero hay una mitad que está despierta. Aleluya. Ay, Dios, por favor, el Señor. Hay una mitad que se quedó por la sábanas, pero hay una mitad que se levantó y estaba en el cielo, por favor, el Señor. Aleluya. ¿Dónde está mi, mi, déjame que aquí? Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y amamos. Y amamos. Tenemos una especial en el medio nuestro. Tenemos una especial en el medio nuestro. Tenemos una especial en el medio nuestro. Actually tenemos dos. We actually have two. Aleluya. Tenemos una especial. We have one special. Que alguien me haga señas y la hermana ya está ready. So give me a sign if you don't ready. Aleluya. Aleluya. Vamos a tener su especial. Usted puede tomar asiento. We're going to have this special you guys can have. As all said, we're talking to your worship. Aleluya. Ay. Ab hy. Vamos a tener su box. Vamos. Vamos a tener su. Vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 they haven't surrendered themselves to his feet but when everything when everything fails you when your resources are not no longer there we all have experiences that it's when we raise our eyes up to the clouds and we realize that there's only one and he is always there he's always there for a sad heart a sad and humble heart he's always there we feel him and we are unrighteous him and we recognize that he is our only resource our truth resource then we turn our eyes back to him so have you ever asked yourself why your trials have never left why do you still find yourself in the same desert why do you keep fighting the same balance because you're only looking for your own resources the only one that can help you is the one that's in heaven the one that has control of the good and the bad the one that has the control and the outing for everything so when you surrender yourself to him that's when you start to feel solution to your problem you pass the storm God is good how many believe in God is good not only in crucial times he is good all the time all the time God is good and we have to learn that if I'm not mistaken the people that are here to present the baby are not here yet are the children ready okay we'll do the presentation later then because there is a word that God has a purpose in his house and you came here because of anybody let me tell you that's not the purpose why you are here because God made a visit with you but there is a word that he has here I want to invite you to stand on your feet I want to call quickly to all the visitors that are here today my name is Pastor Solstiré Valentin we give you all a great welcoming as well as the the line of the tribe of Judah and we hope that your experience here today will be supernatural that you have a touch of man but not a touch of the spirit I ask you to pay attention because this word that's coming for us it's bread from heaven it's bread from heaven hallelujah I don't know if it's going to be a strong word or it's going to be a soft word but I know whatever God gives us it's going to be good for me this word is going to be good for me declare this word right now this word is going to be good for me it's going to promote change in my life this word is not for me but the pastor is going to take that because he was going to make the presentation but we are one flesh that's my husband Pastor Valentin the one that has the spirit of David as our worshiper that God gave me 21 years in my life and I ask you to give me 20 and 20 more and I don't change him for a new one I don't change him for a new one there's a saying in Puerto Rico it's better to not know someone than no someone if we already know the virtues of each one he accepts me, I accept him and together God glorifies himself wherever God glorifies himself he looks at us as one walk as one and you see that God is going to do big things in you in your family, in your family, in your magical in your church and in your community in this hour I have the privilege I have the privilege of set on fire to present a pastor and I'm going to present her husband the pastor of the church pastor of Pedro Vázquez pastor of Pedro Vázquez and the Lord be used here in a powerful way you know you're practicing for what you're going to do in heaven you know you're practicing for what you're going to do in heaven the Lord be used here in a beautiful way we're still in heaven we're still in heaven precious hardship the Bible tells me that the one that lives that the one that lives you know spanks is still in your minute the one that lives who look todavía está en ese minuto alabanza el que no está se le abrirá todavía sigue en ese minuto aleluya gloria al Señor yo sé que la iglesia del Cristo debe ser más que eso todavía ya se nos acaba el minuto conmigo somos hombres aleluya 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 yo le estoy pidiendo usted un minuto para adorar al Señor pero nuestro Dios nos dedica minutos segundos horas años tiempo lo que el hombre ha querido destruir por el principio de la creación así como en todo el pecado por un hombre así como en todo el pecado por un hombre así ya el minuto se está acabando el minuto no 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 hay lugares poniéndole frenos A las personas que tienen para dar La iglesia Ya está establecida Lo que nos necesitamos es Como dice la Biblia Y Y hacer discípulos Y predicar Y preach To everyone Pero lindo el pastore Que hay más casos Que andan en orden Que andan con permiso de su pastor Que andan con permiso de su pastor They submit themselves to the pastor ¿Cuántos se someten aquí? ¿Cuántos se submitan themselves here? ¿Cuántos se someten aquí? Dios es bueno Gloria al Señor Te voy a pedir a nuestro hermano Humberto Uno de nuestros líderes y ancianos de la iglesia Y escudero también que Que lo traje hoy Mira a nuestro hermano Humberto Shields de la Bocs today Y que se meten con el pastor Pedro The one who comes with Pidgey masks Y tiene que ver con este hombre Y ya se leen this man here Sí, sí A veces pensamos que es a los puños Because sometimes he see Pero no hay nada más poderoso Que la rodilla Porque es el de más calmo De la niña ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Qué mueres es el Señor? Tenemos nuestro hermano Humberto por aquí Y aquí tenemos nuestro hermano Humberto Y aquí va esta palabra And you receive this word Y lo más poderoso 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 Amén ¿Por qué te pone estas cosas en práctica? Because when you put this in practice Ahí es donde el poder That's where the power Y la revelación And the revelation Que la palabra tiene That the word has Se manifiesta en tu vida It manifests itself in your life Amén Venimos desde York Pensilvania You come from York Pensilvania Mi nombre es Humberto Santana My name is Ravoto Santana Humberto Santana Humberto Santana Por la H Humberto Humberto H-U-M-D Humberto Santana Amén Así que estamos aquí Para servirle So we're here to serve Y nos estamos gozando En este día And we're joyful here today Y nos vamos a seguir gozando And we're going to keep Y unjoyful And we're going to listen And receive the word Amén Amén Ya que mi pastor Mencionó Lo de los evangelistas Now that our pastors Mencion the evangelists Mientras yo estaba Planchando mi ropa While I was Ironing my clothes Llegaba un pensamiento A mi mente A thought came to my mind Hay personas Que le toma Muy fuerte Cuando tu dices Dios me dijo A lot of people Take care very seriously When they say God told me A mi no me gusta Decirle eso But I don't like Saying that Pero tengo una palabra Para ti But I have a word For you Y aquellos que Se están preparando For those that Have prepared themselves ¿Verdad? Como evangelistas O sea lo que sea Like evangelists O whatever it may be Te quiero decir No frenes No te pares I want to tell you Don't stop Pero tampoco Te vayas por encima Pero also Don't go way ahead Y esta es la palabra Que tengo Para el pueblo De el Señor And this is the word That I have For the church of God Espera tu tiempo Wait your time Espera tu tiempo Wait your time Te lo voy a decir Una vez más I'm going to tell you One more time Wait your time Porque todo En el orden De Dios Because everything In the order of God Prospera Prospers Y se va Más rápido And it goes faster Y se va Más lejos And it goes farther Tienes más respaldo Y gloria And it has more Back up And from the power Of God Dios te bendiga God bless you Reciba también Un saludo Recibo also De parte del evangelista Peter Pérez Que ayer estaba celebrando Su sexto aniversario Y vi al varón allí Menace a fondo Pastor estaba corriendo Por allí Yo lo vi Y no lo vi callao tampoco Lo vi adorando Y para mí Es un privilegio De que me acompañe A predicar La palabra del Señor Yo tengo un problema Pastor Se puede sentar Con confianza Si vean ustedes Ahora dinámico Y esto es bueno A la danza Yo tengo un pequeño problema El problema es que Desde que conocí a Cristo El problema es que Since I know Christ Tengo ese afán I have that Esa afán Esa pasión That passion De predicar La palabra del Señor So preach The word of God Tanto es amado hermano So much Que si falta un predicador Para corto de niños Yo también predico a los niños ¿Sabes cómo yo empecé a predicar? ¿Sabes cómo yo empecé a predicar? Como la mayoría de los evangelistas Tirando con un espejo Y con el cepillo a la mano derecha Y practicaba En afecto Lo que iba a predicar allá Pero con el Espíritu de Dios mordea Ahora no practico Si no ahora dependo Y cuando dependo Todo Obra para bien Cuando dependemos de Dios Después no gané Porque hay una garantía Que la palabra que viene Para este Ay, no hay ¿Sabes cómo yo empecé a predicar? No este hombre Es darme Sino de Dios Para mí es un privilegio Para mí es un placer Predicar el evangelista Aunque el diablo quiera bancar mi dinero Pero el devil wants to go Todavía dentro de Dios Sigue resaltando el nombre de Dios Yo no sé cuánto pueden poder Pensa en Dios Y adorar este Cristo Que la verdad Por eso Es un mal poderoso Que el diablo ¡Paná! 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 Porque cuando la iglesia es entretenida Todo el mundo danza Todo el mundo al menos Todo el mundo al menos Eres medio del desierto Así es que se sabe Quienes saben lo que veo Alonadores Que se vuelven No podemos ir Sino por lo que darán Me compre Me vino algo rápido Eso está bueno ¿Cuánto han visto la araña? ¿Habéis visto la araña? El proverbista habla sobre la araña Cuando el vicio se manda a la espada Y dice que la araña Está en el palacio del rey Y lo más grande de la araña Es que el vicio está bien feo Pero lo grande de esto Que cuando tú ves la araña Es que cuando tú ves la araña Tú la ruedas Tú la ruedas Y te vas Pero cuando regresas En el mismo lugar La araña levantó la casa Y le dijo a nosotros Eso lo enseñó Eso Que la araña no depende De lo que haya jugado Es parte de su pueblo La araña no depende De lo que tiene por mí Es parte de su pueblo La iglesia no depende Por lo que está Eso deja de su gracia Si La iglesia no depende Por lo que está De lo que tiene por mí De lo que tiene por mí De lo que tiene por mí Aleluya Levanta tu manito Yo sé que te caraste el visionero Y me acuerdo un viaje de México Y me recuerdo un viaje de México Me tocó anterrizar puerta por puerta Muchos me trancaron la puerta Otros me permitieron entrar y orar por la familia Y lo más grande es tu amado Es que ese viernes Me tocaba predicar Pero antes de predicar en una iglesia Con un son bien bonito Ahí me gusta decir Porque en el mundo de verdad Si le enseño un reto a dormir Pero lo que Dios hace Lo hace bueno Cuántos alaban al Señor Ahora está el problema Del grupo que se levanta en orgullo Que el orgullo y la vanidad No va con Dios ¿Y cuántos pueden adorar al Señor? Y de acuerdo que estamos evangelizando Y de repente Comenzó la hora del culto Esas vidas comenzaron a entrar por ese portón Y del lugar no era tan grande como este El lugar no era tan grande como este Pero el lugar se convirtió en una campaña Pero ese lugar se convirtió en una campaña Y Dios comenzó a enderezar piernas Y Dios comenzó a hacer milagros Y Dios comenzó a hacer milagros Y mis hermanos mexicanos Y mis hermanos mexicanos Luzaron a pasar Y fue entendido Que la palabra es buena Pero también la manifestación Tiene que venir conforme a la palabra de Dios Yo te digo esto Porque hay personas que tienen palabras Pero no tienen búsqueda Tienen la red El ojo En el delante La roma del espíritu Y cuando hablo de la roma del espíritu Estoy hablando de algo que es revelado Yo por un hombre Si no por una búsqueda Y Dios le ha dado una revelación Por el caso Y Dios le ha dado una revelación Por el caso Y por el del Con todo respeto Carácter misionero Pero la palabra de Dios va por encima De toda esquema ¿Cuánto puede decir Amen? A su nombre Así mismo de pies En el mismo modo Cuando están listos Para escuchar La palabra del Señor ¿Cuántos están listos de el Señor? Aleluya Le prometo al avance Que me voy a tomar Más que diez minutos 10 minutos La introducción ¿Cuántos adormen al Señor? ¿Cuántos adormen al Señor? ¿Cuántos adormen al Señor? ¿Cuántos adormen al Señor? Amárate los pantalones Y prepárate lo que Dios tiene para ti Amén 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 Vamos a buscar las escrituras En el libro de Romano En Román Capítulo 8 Versículo 28 al 31 Versículo 28 Este hombre era tremendo misionero Este hombre se llama Pablo Aleluya Lo tenemos Libro de Romano Capítulo 8 Versículo 28 al 31 Alabados y al Señor Lo tenemos Lea la poderosa palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Y sabemos que los que aman a Dios And we know El 28 And we know that all things God works for good Todas las cosas le ayudan a bien Everything works for good Esto es For those A los que conforme Diga conmigo conforme Se conforme A su propósito Diga conmigo su propósito For the purpose Son llamados Are called Versículo 29 Versículo 29 Por lo que antes conoció For me for new Yo te pido que le preste atención A esta escritura Patience to the scripture Y a lo mejor Y a lo mejor le va a pasar Como a mí Que me trastornó la mente Porque a los que antes conoció For who he for new Están hablando de aquí Un término pasado ¿Verdad? A mí me gusta eso A mí me gusta cuando Hay gente Contando También los predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen Diga conmigo Imagen To be conforme De su hijo To the image Of his son Para que él sea That he might be El primogénito The first born Entre muchos hermanos Among many brothers Y a los que predestinó More Who he predestined A esto también ¿Qué pasó? These he also Llamó Call Y a los que llamó And whom he called A esto también Justificó Y also justificó Y a los que justificó Estos también Glorificó Y voy a terminar Con el versículo 31 ¿Qué pues diremos A esto? What then shall we say To see Dios por nosotros Quien contra nosotros Would he be against us? Toda la palabra Que leí All the words that we read Del verso 28 Al 35 Verses 28 And 31 Es para cada uno de ustedes Es para cada uno de ustedes Pero el 31 Verses 31 Es para la figura pastoral De esta congregación Es para El pastor Y voy a repetir Otra vez el 31 ¿Qué pues diremos A esto? What then shall we say These things ¿Qué es esto? Todo lo que está Aconteciendo Everything that is going on Ahora hay una respuesta A esto Si Dios Es por nosotros Quien Contra nosotros Lleva de sus manitas Al cielo Vamos a orar Padre Dios eterno Le doy gloria Y hasta doy otra Gracias por esta oportunidad Que tu me has dado En esta hermosa tarde De poner tu palabra Señor Yo te pido Que seas tú A través de mi vida Yo estoy agradecido Por ser el mazo En esta hora Pero no me canso De darte a ti La gloria y la honra Señor Yo voy a hablar Lo que ya tú Me has revelado Y lo que tú Me seguirás revelando En este momento Porque tú Conocer los pensamientos Tú conoces Los corazones Mi Padre amado En este momento Yo ando En el nombre De Jesús De Nazaret Toda manifestación De la filial Que quiera Distraer a mi hermano Para invitar Dios mío Que escuche La palabra Que viene de ti Yo te pido Señor Como tú lo sabes Todo Que en esta hermosa tarde Señor Que tú dejes La oportunidad Que el que no te conoce Venga a tus pies Señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Amén Puede tomar asiento El tema de esta tarde Es llamado A un propósito A quien dice Pasión Por su presencia Pero también Tienes que entender Que eres llamado Con un propósito Con un propósito Díganle a su hermano Eres llamado Con un propósito Tanto hay personas Aquí en esta tarde Que dice Si tú conocieras Mi vida Mi vida Entonces podrías entenderme Con todo lo que venga A tu mente Hay una palabra Más poderosa Que la palabra Que viene A tu mente Y es la palabra Que viene De tu creador Y es la palabra Que viene De tu creador Y te dicen Esta tarde Llamado Con un propósito Te está diciendo Yo me llamé Yo te escogí Yo te señalé Todavía no conoces Mi propósito Eso está bien Porque significa Que estás en la etapa De la ignorancia Pero cuando sales De la etapa De la ignorancia Que estás en la etapa Del conocimiento Y el conocimiento Te va a llevar Al propósito Al no Y te llamanes Cuando pueden Levantar sus manos Y adorar a Dios Yo sé que están En la congregación Que pastoreo No te voy a hacer El espareo No te voy a hacer El don Hace silencio La iglesia se levanta para adorar al Cordero. Vamos a practicar eso. Cuando yo hago silencio, nada me sales. Vamos una vez más. Cuando el predicador hace silencio, en el momento, en el día moral, al que está llevando, cuando esté la palabra de Dios, cuando puede encargar eso, cuando esté en esta tarde, en la triunfa revolucionaria, en la triunfa revolucionaria. Este chaval está contentado. En el momento, en esta tarde, en el exacto, vamos a revolucionar. Una transmisión, su mente, con mando, viajito, bien, viajito, con los vuelos, y no te asusten, y no dice que el Espíritu Santo, que está con usted, abraza, de la cabeza a los pies, a mi gente, y el poquito que tenía bien lindo, aunque al poner, y ya desay, se te vaya la danza, de tu cerebro, en su ropa, y la colbata que tú te tienes pensada, en la triunfa, y la vida que eslojada, que mejore la chequina de Dios, que mejora las demás cosas, no, la Biblia dice, y la Biblia dice, que el primeros 20, el segundo de Dios, y su policía, y todas las cosas, y las demás cosas, no, tendrá otra añadidura, porque con el, estoy hablando, hay una iglesia que quiere más, del Chosebosmo, yo estoy hablando, a una iglesia que quiere más, del Chosebosmo, hay una iglesia que quiere revolucionar, una iglesia que cuando se pone, se sienta la gloria de Dios, que le da una iglesia, o sea, es la que mira esto, hay veces cuando yo salgo del culto, hay veces cuando yo salgo del culto, oh Dios, me da hambre, oh I'm hungry, salgo hacia un restaurante que me invita, mi restaurante es más dólar a peso, pero si tú me quieres llevar a Red Roster, y ustedes digan, y vas a tener, a un pastor alegre, y vas a tener, a un pastor alegre, pero no voy a vender la verdad, pero no voy a vender la verdad, ahora no me invita a nadie, ahora no hay adoración para el Dios, pero se dañó, pero se dañó, y yo estoy alimentado, y no experimento, que el Humberto estaba conmigo, Humberto está conmigo, y él es testigo, y él es testigo, y lo mejor en el lugar está vacío, y nosotros pisamos, y nos sentamos, y nos sentamos, y de repente las puertas de ese negocio, se abren y comienzan a entrar, y entrar, y entrar, y entrar, y entrar, y entrar, ah, como entiendes, cuando tú entras en una casa, y un gobierno de gracia, detrás de ti, detrás de ti, viene la gloria, desde Florida, donde abalca, puede ser un gran que tú dices, que cuando tú entras, cualquier lugar, que el diablo se haya metido, se tiene que salir, y el juez es portador de gloria, porque tú posees algo glorioso, que cuando no puedes recibir, la depresión se va, la tristeza se va, para que su sabor avanza, cuando pueden adorar a Dios, y que el juez de la boyca, esta campaña, yo siempre hay campaña, a la gente se crea, ante mi cuarto hago campaña, en el maja, con mi niño hago campaña, yo le digo que niña canta, que el suave toca perigar, pero si David se predicaba al mismo, te lo voy a demostrar, él decía, saca mi alma, de la llave, porque te quiero, adorar, te viniste ofrecida, pero mientras antes, tú vas a salir con fuerzas nuevas, y le diga al diablo, o no le guste, se va a tener que jalar, los poquitos carros que le quieren, porque Dios te lleva, su gran gloria mayor, y Dios te borrará, como así, se lo dije, que era 10 minutos la introducción, soy el señor, y se me dice, en el interaction, aleluya, un aplauso al padre de arriba, el señor, el señor, el señor, soy llamado, con un propósito, aunque tú no lo entiendas, lo lindo es que tú lo digas, soy llamado, con un propósito, hay gente que lo puede decir, soy llamado, con un propósito, pero hay gente que dice, soy llamado, eso se llama actitud, que es llamado, aleluya, y Dios, muchas actitudes, aleluya, gracias por el señor, pero eso si en el mundo, bastante actitudes tenías, ese es el hombre, en el hombre, que es la otra, que todavía tiene, y se va a tener, que todavía en la casa, ah, este año, hacer el mensaje, eso no es misa, alabar, si es el señor, mira esto, si eres llamado, y eres escogido, o seleccionado, o seleccionado, es porque tiene un propósito y si tienes un propósito es porque estás comprometido aunque tú llores aunque tú hables estás comprometido a cumplir a lo que fuiste llamado a hacer en la vida de la tierra yo sé que no me estás entendiendo pero yo te aseguro que si me regalas un tiempo va a entender estos tesoros tan grandes y ahora vamos a hacer el palmo la vamos a hacer el nombre del Señor ahora cuando hablamos propósito ayer se habló de propósito y yo glorificaba a Dios y decía ayer propósito es una palabra de acción que está determinada a hacer una cosa para eso se lo digo a los líderes de Casas del Farrero una visión sin acción es una emoción porque hay mucha gente emocionada que soñaron y no se dieron de cuenta no es que son José ellos no se lavaran las piernas y se detenieron y que aquel que tiene visión a favor de la visión acceder a la visión en esta casa en esta casa si no me interesa anda hecho lo que se levante en la mano de la estereza guardarme a lo que Dios proyectó se volcán procheca y termina la mente sobre este lugar por eso José dijo yo y mi casa mi hermano se vire, va, yo, va voy a hacértelo junto y se acabó eso me enseña autoridad eso me enseña carácter eso me enseña que hay propósitos conmigo con mi esposa con mis hijos aunque sean irreverentes y de nuevo mi hermano lo posible en ellos solamente declaralo y leyendo dan un fuerte aplauso a Jehová y un aplauso a Dios ahora esta palabra cuando todo haya corrido el libro de Génesis capítulo 1 y quiero explicar esto y quiero explicar esto Aleluya Aleluya porque yo sé que usted va a salir trastornado pero yo quiero que salga trastornado de una manera positiva porque no hay profecía más grande que la misma palabra si usted se fija en Génesis capítulo 1 versículo 26 en adelante aquí hay algo que el ser humano ha ignorado donde dice entonces dijo Dios quien dijo quien dijo yo no te lo digo quien dijo quien dijo hagamos al hombre let us make man a nuestra que a nuestra que imagen y conforme a que está hablando en el término imagen significa una silueta una silueta de algo que no se ve bien es algo que no se ve bien por ejemplo por ejemplo usted entra a un cuarto la luz está apagada pero como quieran en el fondo de afuera alumbra las cortinas de la casa usted va a saber que hay un personaje y usted va a ver que hay un personaje parado en la sala que se llama una imagen de una personalidad ¿verdad que se llama? una persona pero cuando tú sientes la luz pero cuando tú sientes la luz entonces de una imagen de la imagen se va a ver en la realidad it's going to be seen en el real de lo que es of what it is ahora la Biblia nos enseña que Dios nos hizo a ti y a mí a imagen to his image pero también continúa diciendo conforme pero it also says of what en la serianza o likeness cuando hablamos de serianza y estamos hablando de un parecer estamos hablando de la misma característica de alguien de alguien que estamos hablando yo dices correcto vente para acá vamos a sentarnos aquí dice el autor había una reunión allá arriba y en esa reunión estaba el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y dijo hay algo que fue arruinado en la tierra cuéntate que la Biblia no tenga un de cronológico algo que sucedió el Padre allá abajo de la tierra se vino el Diablo quiso destruir lo que nosotros creamos pero vamos a hacer algo algo que Satanás no está hecho y esto es tener la semejanza de Cristo cuando el enemigo fue hacia arriba cuando el enemigo se va a culpar el trono de Dios se va a tener que ir a ser como Dios y voy a subir la tierra en la tierra los pastores por la muerte y Dios nos hizo carmen al mar que el enemigo se mejanza que el enemigo es el Dios soberoso que la Biblia nos ha afectado y se fue el trono de la Biblia porque tú tienes cualidades mi canción es al cuadro y a lo mejor tú la has visto porque estamos a punto de verlo y cuando ya sus ojos lo vieron y cuando tú me levantas en contra lo que él quiere establecer lo que yo estoy ella dice este se parece que el Padre se va a morar allá arriba y si se me lo vieron eso va a ser la Biblia se ama esta es la la revolución se va a morar una vez que se va a morar se va a morar por eso es que cuando tú ves un niño y a lo mejor ves su padre y tú ves su padre por allá tú dices mira ese niño se parece a los pueblos a aquel señor ¿verdad que sí? ¿cuánto le han pasado eso? ¿cómo le han pasado eso? oye mira los ojos mira la muestra con la boca es que es un palito o solamente la mamá dice al marido o al esposo se parece a mí cada hombre que hace se parece a mí cada hombre que hace algo malo ¿verdad que acá son los caballeros somos traviesos? ya dijo que sí vamos a dejarlo ahí porque eso entra en conferencia matrimonial y yo quiero que ustedes salgan a brachar y no en pleno uno con el ojo de nafa y no en pleno con el señor antes que le damos a los todos a los pueblos aleluya 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 porque a lo que antes conocí porque entonces before noon ahora que tengo a pedir que busquen un oxígeno porque vamos a meterla a buena profundidad porque vamos a meterla a buena profundidad a ver el tanque a ver el tanque y respira profundo y respira profundo que ahora vamos a esto porque ahora estamos listos ¿cuánto estamos listos? ¿cuánto estamos listos? ¿cuánto estamos listos? aleluya está diciendo el apóstol Pablo el apóstol Pablo de algo que ya él sabe que alguien se lo reveló porque alguien se lo escribió ¿verdad que sí? uno puede dar nada que nunca ha recibido hay gente que invita a los otros pero en el momento difícil retrocede porque no saben de lo que están hablando no saben lo que están expresando por eso amado hermano y aunque la iglesia esté callada siempre vas a oír una alabanza de Pedro Vázquez y no sabe lo que se van a abrir pero en ese momento voy a tener gente experiencias con Dios en esa experiencia me puedo decir lo que decía a todos en la que se dio oídos oídos escuchados y de la fe ahora mis ojos te ven Hablando no fue que herimos a Dios En la cena, we see Estamos hablando que cuando fuimos en el proceso Y se le abandonó en paz Invencimos el proceso Invencimos el llamar Y el que diga el bien escogido Y señalamos a todos los hombres Donde nació el amor de Dios Como ha dado eso, amado el mal Yo no me sujeto A los programas de hombres A menos que Dios tenga Algo que el Señor no tiene nada Para el canto de Javier Tengo que someter al programa Cuando viene de Dios Cuando voy a hablar Porque ese es el problema hoy en día Ya no hay amada Ya que ahora que ahora que ahora Se le va a hablar Levantame y amor a Dios Levantame y amor a Dios Pues vamos a sacar lo mejor Desde el canto de Javier Atención... 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 Cuando la Biblia dice antes Está diciendo que tú ya habías sido Formado Creado Antes que tu mamá Y tu papá Tuvieran un romance En Disney World Porque la Biblia nos enseña Que antes que tú nacieras Ya Dios te había diseñado Mira esto, esto me cambió mi pensamiento Y te lo voy a decir porque Y te voy a decir porque Adora al Señor si todavía tienes fuerza Voy a ir un poquito más profundo, me lo permiten Antes que fueras formado en el mundo Ya tú existías en el pensamiento de Dios Mira esto Eras un ser solamente espiritual en la mente de Dios Pero no había formación todavía de tu personalidad Por eso es que la Biblia dice en Génesis A imagen y semejanza Es algo que Dios De lo que tenía en su pensamiento Lo hizo y lo llevó al aire Por eso es que en el momento dado Y cuando yo no conocía a Dios Era una persona aborrecida de la vida Y ahora como entiendo En Abraham State Propósito aquí en la Biblia Yo estoy de fiesta en fiesta Y si no hay fiesta Yo provoco a Dios En el texto de la Biblia Es lo que Dios necesita 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 Es lo que conecta el cielo con la fiesta Es lo que Dios necesita Hay gente que no conoce En el concepto de imagen y semejanza Por eso tenemos dos seres en nosotros Espiritual, Espiritual y Carnal Vamos a ir al verso 1 del capítulo 8 Que a mí me gusta lo que yo hablo Tú me sigas por la Biblia Para que no digas algo Porque el pastor lo dijo No, para que tú digas lo que el pastor dijo Lo respondas Y me hicieron el amor de la vida Y aquí hay un problema Porque cuando tú declaras Yo dije el viernes Y cuando tú cambias tu mente Y cuando tú cambias tu actitud Y cuando tú cambias tu actitud Y cuando tú cambias tu actitud Y cambias tu atmósfera Tú sabes por qué te digo esto Lo que haces es lo que hemos vivido Y cuando tú cambias tu actitud 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 El problema es que te está quedando callado Te está quedando callado Necesitamos amor Te está quedando callado Y cuando tú cambias tu actitud y sigue la cruz del cañón ese es el asunto que cuando el enemigo sabe cuando el enemigo coge esto en serio y tiene un problema grande y tiene un problema grande y haciendo un plan de valve Entonces, por eso no me voy a quedar ¡A la revolución! ¡A la revolución! ¡Gracias por ver el video! Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Esa es la diferencia Los que andan conforme a la carne Si no conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha liberado De la ley del pecado Y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Y que Dios enviado a su Hijo En semejanza de carne En semejanza del pecado Al causa del pecado Condenó al pecado En la carne En la carne No tiene el Espíritu No condenó a incitarme Que está volando Para que no entendiera A lo que yo me llame Yo mismo Me ascendía a la tierra Por el Espíritu No condenó하지 Al igual forma de la espéritu Por el Espíritu который No condenó a la época Y le hace fe Ese es61 Eso merece un fuerte aplauso Que quiere eso O sea Eso merece una moración ¿Déje Patole, lo White Oh! My god Y en este templo Para que la justicia de la ley Que no andamos conforme a que No andamos conforme a que Esa actitud la tienes que soltar Esa mentalidad la tienes que soltar Entiende el llamado de Dios Confía lo que Jehová le está diciendo a esta congregación Es cierto que cambien tu mente Quiero mostrar tu gloria Tienes que cambiar tu manera de pensar Tienes que cambiar tu manera de ver las cosas Espíritu Santo de Dios Dice que no andamos conforme a la carne Dice que no andamos conforme a la carne Si no conforme a que Conforme al espíritu Porque los que son de la carne Piensan en todo chisme Piensan en la verdad No dice en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu Pero los que son del espíritu ¿Cuántos son del espíritu? Que se te vea Que se te vea Que se te vea Ríele al problema Que se te vea en medio de ese espíritu Que se te vea que estás metiendo Que ahora es que el espíritu Que se te vea que ahora hay problema Que tu casa le pertenece a Dios Que tu familia le pertenece a Dios Que tu demonio le pertenece a Dios Y quien tiene que salir ¡Aleluya! 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 Ya entienden que somos dos seres Now you understand that we are two beings Y entendiste también que Jesús Cristo You understand that Jesus Christ También era dos seres There's also two beings Carnal y espiritual He was spiritual incarnal Siéntense Pastor Usted me tiene aquí a mí Dale a la presa ¿Quién es pan? Te voy a dar el pan más libre Y anda al avance Al avance Al avance El único problema es que tú tienes que buscar Tu propio aceite para dar un pan Este chica de español ¡Oh! ¡Puede que sea! Para toda la gente que necesita aceite Para bajar Hay que ver que necesita aceite para bajar Hay que ser La Lupera ya no va a 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 que ser ¡Aleluya! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno Dios! ¡Seguid! ¡Puede que no! La Biblia nos enseña aquí en el versículo 29 También lo predestinó Para que fuesen hechos conforme a aquel A la imagen de su quien De su hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos hermanos Ahora cuando hablamos la palabra predestinación Es el principio de las cosas Y el destino de las otras cosas Estoy hablando Que Dios lo sabe en todo Si Dios lo sabe en antebar Voy a demostrar Si te ve conmigo en el libro de Perdón En el libro de Jeremia Capítulo 1 Versículo 5 Mira lo que dice esto Esto te va a dejar trastornado a ti Si tú no sales corriendo Te vamos a dar un clase De jomperestricidad Te vamos a dar un problema cardíaco Y tú vas a tener un problema cardíaco Esto es raro Esto es para los parimaniacos Esto es para los parimaniacos ¿Qué es eso? Ese es el término griego Es una persona que le gusta provocar fuego Es una persona que le gusta provocar avivamiento Por eso es que a donde hay silencio Se levanta alguien que adoria al señor pastora Con cojo si no vine a adorar al señor Yo no estoy sujeto a lo que yo veo A Nassau yo soy sujeto a mi destino Hace record que ya Dios lo predestinó Ya Dios lo escribió en su libro de Biblia Y cuando Dios lo escribe en el libro de su memoria Con el neve de Bеле y Shambala No estés todo bien Cuatro de venidos el árabe uiten lo se va a colar y decir ¡Tomántos hijos de Dios! Mira esto, mira esto Jeremia tenía un gran problema, ¿verdad? Se lamentaba como usted y yo Porque hay veces que yo me lamento Pero no se lo enseño a nadie Porque mi pelea Porque es más fuerte Yo tengo la victoria Es lo que yo hablo Es no lo que yo soy, no hay silencio Es no lo que yo soy Hay gente, es gente Que ya todo el mundo sabe que tiene problemas Que ya no ponen en Facebook Porque ponen en Facebook ¡Ahhh! Pastora, si no encuentra a la viejita en la iglesia ¡Tú caen en Facebook! ¡Que está chateando en Facebook! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos por el canal! ¡Exacto! ¡Aleluya! 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 ¡Férenme eso! ¡Férenme aire acondicionado! ¡Aleluya! 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 si te lo mandabas, te mando a tu personalidad yo estoy sumando al que me saco de las tinieblas y me diste gozo que el diablo no me lo pudo dar en su tiempo ahora como no me lo pudo dar, el coco me lo va a quitar se separarán el amor de frica, junto a este apuento que no lo sabes mira esto, mira esto antes que te formes en el vientre, que dice? te conocí tu no puedes conocer a alguien si no tienes relación con esa yo no puedo decir que conozco a tu pastor antes que se ando después porque todavía no conozco el plato de comida todavía no sé qué tipo de carro le gusta antes de los robos que le gustan como el niño se conoce de que no hay relación de que está diciendo Dios de que viviste a la tierra que él te conoció que él tenía una relación con mi pero por esto hay sal de la vida ¡ahhhhh! ¿qué es eso que no? ¡me iba a faltar! ¿cólo era muy malo? de cambio se senté toca las manos cuando me digas el equipo del candidato ¡el tiempo de acerelamiento! un momento ¡señoro esta congregación! ¡cólo va a contestar! ¡me llevo el tratrimo de jugar! Es tiempo de rubir como verdadero mejor en la de esta segunda SILAGE Con efecto y todo Lo que falta es el drama Y el drama está haciendo nuevo Mira tú está haciendo El drama y todo El drama y todo Se mueve Porque esta no es lo que Esta no es lo que Si todavía no está fuerte Si todavía no está fuerte No, you haven't died ¿Cuántos me regalan 5 minutos más? A ver que mi padre es Juan 5, 10, 15, 15, 15 Oh, en la gracia de Dios, aleluya Tenía asiento por favor Antes que te formasen el vientre te conocí Y antes que naciese Te santifico Si estás aquí Es porque has sido llamado Con un propósito El problema es Que te tiene el desierto tan ahogado Que no reconoce tu propósito Cuando tu otas esa boca Y entenderás lo que te estoy hablando El propósito de Dios Se va a cumplir Se tiene que cumplir Y no acaban todos los ojos En esta forma de la bendiga La abstracer form&me La abstracer fe Eluck Este es lo que estás haciendo Tomás Este es lo que ha sido Tomás Este es lo que Jeremia, tomas bien. Hablamos lo que acabamos de hablar en el libro de Jeremia. Está diciendo que que él mandó tu espíritu y entonces eligió un cuerpo diseñado por él para que se cumpliese y lo que tú tienes que hacer aquí en la Tierra no es lo que tú vas a hacer allá, dime lo cierto. Porque si no lo haces aquí abajo ¿Cómo lo vas a hacer allá? Ahí, con el gobierno de Otero. Si tú no puedes adorar aquí ¿Qué te garantiza que tú eras entrado en la Tierra? Sí, 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 sí. Le dije que lo iba a dejar a usted trastornado. Mira esto. Look at this. Usted sabe que de la unión de un matrimonio entre un hombre y una mujer el semen del hombre suelta 20 a 150 millones de espermatozoides 20,000 20,000 pero de sobre todo estos espermatozoides pero out of all these spurses fecunda ese huevo en only one penetrates en estoy hablando de millones de espermatozoides 20,000 recogido a ti ya he hecho sitio por ahí y en nueve meses en años siete meses ¿sabes por qué empujar? Ya te han producido un palco lo que es el palco que veía cuarto es como una vida por eso es que los profetas han tenido problemas en el palco de su madre no saben al mundo que van a encarceler un loco del espíritu de Dios craziness del dolor vamos lo voy a lograr Dios vamos a ir a worship the Lord le voy le sonre que en el día de hoy ¿sabes por hoy? si no fuera por él si no fuera por él usted los hubiera abierto los ojos en esta mañana usted abrió los ojos en esta mañana open your eyes here en este día en este día es tu día es tu momento es tu llamado es tu propósito es tu propósito dame un fuerte aplauso dame un fuerte aplauso dame un aplauso dame un aplauso mira esto mira esto en el salvo 139 el salvo 139 el salvista David confiesa algo poderoso el salvo 139 el salvo 139 el salvo 139 cuando lo tenga digan amén para que lea esto pues eso es raya lo avanza para que usted vea que lo que estoy hablando no es disparate aleluya gloria a Dios aleluya 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 como como adoradio aleluya 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 sin señor sin señor al salvo aleluya lo tenemos 139 el sol 16 ahora yo quiero que tu me explique esto entonces David dijo ya en su madurez dice mi embrión vieron tus ojos mi embrión ¿verdad que lo dice? la suya lo dice David dice mi embrión se está exhausted vieron que tus ojos ahora mira que embrión bueno aquí hay mujeres que tienen que saber yo solamente las mujeres saben de este asunto yo les puedo hablar de lo que conozco pero las mujeres le pueden hablar de sus experiencias por eso es que la madre le dice al hijo desobediente agradece mi hijo porque el que le raba el mundo fui yo y el que le raba el desoporte fui yo déjame decirle algo ya que mi esposa no está cuando mi esposa estaba teniendo creo que fue a a veronica o a michelle cuando mi esposa estaba teniendo veronica o michelle estábamos en el yo creo que fue para veronica porque a veronica la segunda porque en la primera me marie por poco me cae pero en la segunda tenía que ver la gloria de dios pero en la segunda tenía que ver la gloria de dios y ahí aguantándole la mano a mi mujer a mi esposa y ella aguantando y empujando y yo le asomaba el pelo y le decía tranquila y el problema es como tu le puedes decir tranquila a una mujer tu sabes de eso y luego dame y entonces yo decía tranquila y en el momento de que le vería esas contracciones y en el momento de que le vería esas contracciones decía por tu culpa y yo decía pues está bien me salgo de la sangre y yo decía ok i'll come out no 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 yo que queramos y que queramos me quedo en mi cuerpo y yo decía por tu culpa y yo decía por tu culpa y yo decía por tu culpa pero salió algo una imagen y semejanza de madre semejanza a su madre semejanza a su madre porque lo que no quiera de madre fue inmediato y el lobo es el grado y me avise para los cristianos se fue su fruto lo conoceré si aquel dice ser cristiano y la vida se levanta con su hermano ese no es cristiano no quiere ser es cristiano es cristiano esto es para las visitas que vamos a hacer en río no todo el mundo es igual no todo el mundo es igual una ocasión cuando yo comencé mi pastorado en la sala de mi casa llegó una hermana con espíritu de profetiza y de repente en el estudio bíblico en el medio en el medio se levantó mi hijo en la clase aquí todo el mundo parece de mochinche y yo la miré pero se levantó mi esposa y en el espíritu le dijo sabes algo cierto todo el mundo parece del mismo espíritu que tuvieron hoy el día no hay que casar al barrio yo lo sé que ha hecho a la mano de Dios pero hay que identificar lo verdadero no vengas a oponer a mi hermano no sabe lo que sea imagen y semejanza no hay nadie que le adore también también eres imagen y semejanza a Dios por eso es que el enemigo quiere ver tu cabeza donde tiene los pies el enemigo el enemigo y el clavor de una congregación que tiene en pedida para que pueda acercar a Cristo y el Señor dale fuerte aplauso a Dios que lo digan fuerte ya estemos mirando a ustedes ustedes hemos oído personas que dicen por mi fue que tu viniste al mundo porque de mí es porque tu viniste a este mundo cuando le han dicho eso a su hijo por favor me hiciera decirle una sola mente a esta tu vas parciéndolo no son bromas no vamos a comprometer a nadie no vamos a comprometer a nadie no vamos a comprometer a nadie pues hay personas que le dicen a tu hijo si no fuera por mi tu no hubieras venido al mundo pero yo te tengo una noticia personalmente jugaste un papel en esa pelicula yo señalo como a gran obediencia el segundo levanta las manos no 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 personas así avivadas personas en bendiciones pero no conocen las trayectorias pero no conocen las trayectorias y yo quiero hablar de la trayectoria pero quiero hablar de la trayectoria y que pueda ver tu propósito y que pueda ver tu propósito y me habían contado que yo vine a este mundo por una apuesta que había hecho mi verdadero padre con sus amigos y la apuesta era acostarse con mi mamá y se hizo pasar por enfermo y mi mamá fue a atenderlo eran jovencitos y mi padre abusó de mi madre al cual nací yo cuando me contaron esa información desde la edad de 14 años en adelante y me puse bien reverde aunque iba a la iglesia pero la iglesia no entraba en mí y yo seguía adorando a Dios y evitando todo lo que yo podía pero dentro de mí había odio había rincón había rincón había desprecio cuando llegué a la edad de 15 años ya nos habíamos mudado de Puerto Rico hacia Buffalo, New York y en Buffalo, New York comencé a andar en Buffalo, New York y me empezó a andar en ganga y me gustaba pelear todo el tiempo y cuando no podía pelear y cuando sentía coraje me quitaba como un loco con una paría meterle puño porque lo que me satisfacía era ver mi nodillo lleno de sangre y sentía ya alivio el diablo me tenía atado solo sabía lo que es amor aunque conocía a mi amada esposa desde pequeña edad pero a veces me faltaba el respeto a ella y me faltaba el respeto a mi suegra y no me interesaba más nadie porque yo no sentía amor por nadie ni amor por mí mismo yo me detestaba, alabado Dios porque para mí yo era una desgracia en el mundo porque a través de una violación yo pedí a este mundo y el Señor siguió trabajando conmigo y el Señor no puede trabajar conmigo a la edad de 17 años Dios me dice que me iba a llevar el matrimonio de temprana edad a la gente que no entendían esto porque mi suegra entendía esto mi esposa entendía esto yo entendía esto porque el Señor me llevó hablando de tiempo en tiempo no sabía que yo había sido llamado no sabía que yo era escogido por Dios era malgado de la vida todo el mundo me caía pesado cuando me miraban a los ojos yo pensaba que me estaban arretando a pelear y yo había aprendido que el que tira primero tira la suerte y todo rápido tiraba sin saber lo que pasaba y la gente decía que el rayo le pasa a este muchacho este está loco el enemigo me tenía loco que tenía raíces de amargura hay gente en el templo que adora a Dios que en su interior hay raíces de amargura mando presiones que no lo dejan agarrar al Señor hoy es el día de tu liberación te dice el Señor comenzaba a ir a la iglesia después que me casé con mi esposa y cantaba y adoraba a Dios y levantaba las manos pero nadie sabía que para aquel momento estando en la iglesia en un lugar santo bajo la droga en la ciudad de Florida ya pesaba, amado hermano, 118 libras mi desayuno cuando me levantaba de la cama estaba en el baño en uno de los botiquines en un lugar grande y no le voy a decir la poca vergüenza que me ingería porque eso no es el asunto de esta tarde el asunto es lo que nos hace en nuestra vida saldrá algo bueno de ti saldrá algo bueno de ti eres llamado eres escogido aunque grites no entiendas el propósito pero tampoco entendí pero estaba ciego pero ahora veo ahora veo mi propósito y ahora veo el propósito de mi esposa ahora veo el propósito de mi esposa ahora veo el propósito de la iglesia porque es la suerte de la tierra ¿cuántos pueden adorar al Señor? el respeto de la tierra mi acuerdo, amado hermano que mi esposa en una tarde me dice y mi esposa me dijo vengo, vamos al parque dice, Peter, let's go to the park para aquel tiempo solamente tenía la mayor a Michelle tenía como un año de edad y fui con ella al parque porque todavía me quedaba sentimientos siempre hay algo dentro de uno si era el principio que Dios ha depositado y yo comienzo a moverla en el columpio y yo pienso que esa mujer va a comenzar a reírse y esa mujer comienza a llorar mientras yo la muevo en el columpio y yo le dije esta mujer está más loca que yo yo la traigo aquí al columpio me dice, vengo, vamos al parque y yo pienso que ella está romántica conmigo y yo me quiero poner romántico conmigo yo sé lo que tú andas pero hoy es el tiempo de tu decisión sirve, javi, oh entra a tu familia si tú sigues en esa basura 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 y yo en eso es mirándole a tu hija que eres mi esposa que eres mi esposa yo ando a mi cielo y yo como quiera sigo amando a mi esposa y sigo amando a aquella mujer que hoy en día tiene 20 años y se me casan este verano y yo le doy gracias a Dios por mis hijos y le dije a mi esposa y le dije a mi esposa voy a cambiar pero mentiras del diablo seguía con la apariencia atorando a Dios en la iglesia acting out con mi corbata con mi corbata evapuera todavía seguía and I was apostando drogas and I was apostando drogas and I was apostando drogas y en una noche and in one night and I was apostando comienzo a tener un sueño and I started to have a dream y no me salían palabras and no words came out solamente sentí un vacío I only felt an emptiness parecía que fue algo real it felt like something real pero detrás de mi espada me llamó por mi nombre el que me llamó el que me señaló el que me creó el que perdió que de esa manera yo era el segundo y me dice Pedro te doy una oportunidad más yo entendí por qué Dios me dijo una oportunidad más porque fuera uno de los que jugaba el evangelio si fuera uno que le gusta a jugar el evangelio que vive por apariencia que vive por apariencia que había hoy el día de tu oportunidad y yo dije Dios mío perdón y entonces yo estaba desesperado por ir a una iglesia y reconciliarme y cuando fue el día del culto no saludé a nadie no miré a nadie seguí caminando como un loco y allí le dije Dios mío perdóname Señor ayúdame Señor acepté a Cristo en esa misma semana me pasa algo sobrenatural tengo el mismo sueño el levantamiento de la iglesia la única diferencia es que yo me sentía como subía por ahí la rapa sentí la paz que todavía estaba que me había acertado y mi esposo me sacude y dice que te pasa porque tienes lágrimas y yo le dije y yo le dije y yo le dije si no me hubieras petado a lo mejor me hubiera levantado a lo mejor me hubiera levantado que sentí una paz mientras subía la muestra de su ciudad no me ha pegado no me ha pegado no me ha pegado a lo mejor me hubiera levantado la boca la boca entre eso soy yo por eso no me critique como yo adoro al Señor ahora entiendo por qué yo adoro a Dios porque antes no podía adorar ahora se no podía amar ahora he aprendido a amar ahora he aprendido a perdonar eso lo hace Dios eso lo hace el Señor el Señor hace eso y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito a los que conforme a su propósito soy llamado aquí en la tierra a call here on earth contámonos de río let's please stand que lindo es el Señor y hay un grupo de adoradores que nos acompaña esta palabra al amado Dios vino de parte de Dios porque es el momento de que tú hagas ajustes en tu vida es el momento que tú cambias y es tu manera de pensar ahora puedes entender que viniste al mundo como un propósito tú pensabas como el profeta Elías cuando estás en la paz de la tierra pasando por el momento difícil o tú pensabas que a ti era el único que tú sentías que te trancaban la puerta o tú pensabas que tu casa es la única que está abrijada o tú pensabas que eres el único que estaba a punto de un divorcio hay un propósito contigo hágateloción despues prensa hay un propósito con tus hijos y aquí está ahora si te lo has conocido ese día Es el Señor que me ama y te ama Rángatelo, Señor, hoy hago una invitación Hoy es el día que Dios enseñó para ti Hoy es el día que Dios enseñó para ti Hoy es el día que Dios escribió en su libro Y mencionó tu nombre Y dijo, hoy voy a entrar a la casa Hoy voy a entrar en ese ministerio Hoy voy a entrar, amado Dios, en ese esposo Hoy voy a entrar a la casa, venerado, ahí está el Señor para ti Here is the Lord for you Aleluya, aleluya Qué lindo es el Señor Yo tampoco soy extenso en hacer llamados I'm not very intense in making the call of Jesus Tú deseas, yo te lo presentes As you desire, I presentes you ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there something impossible for the Lord? ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there anything impossible for the Lord? Lo que te voy a hablar ahora But I'm going to talk to you now No estaba en el mensaje Wasn't in the message Pero está en el mismo capítulo But it's in the same chapter Capítulo 8, versículo 36 Puedes pasar de confianza Puedes pasar de confianza You can come forward Como está escrito Significa que está ya establecido It means it's already established Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos cortados como ovejas de matadero Porque hay gente que te quiere ver muerto Antes en todas estas cosas Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio Por la fuente Por la fuente De aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Yo estoy seguro Por eso te hablo Porque yo tengo seguridad Y ni la muerte Escúchalo Escúchalo Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo polverí Está hablando esta congregación Ni los brujos Ni los anteleches Que ni tu nuevo trabajo Que ni una maldición Escúchalo Lo que dice el verso 39 Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa De creada Nos podrá separar El amor de Dios Que es en Cristo En Cristo Señor nuestro Viva la vida Que pasan Gracias Aleluya Aleluya Amados y al Señor Aleluya Santo Aleluya 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 Sé que es difícil Esta batalla Aleluya 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 Caída de pelear esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas para seguir peleando Tengo que ser y ser esta batalla Ya no aguanto esa angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdida Esa tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te brindas Yo me enseñé Caída de pelear esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo lo quiera Yo venceré Aunque el diablo lo quiera ¡Suscríbete al canal!